Con gusto vengo a cantarle a mi rosa tan querida Esa gente muy alegre que siempre goza de la vida Bailando y disfrutando el ambiente siempre arriba Con todita la plebada hoy me quiero emborrachar Que traiga mucha cerveza y un buen tanto de mezcal Recuerden que en este mundo la vida hay que disfrutar Las mujeres ni se digan, también a también activas Cuando llegan a los bailes les gusta tomar tequila Se toma su mezcalito y su cerveza bien fría Que suene mi clandestino, no tarda en llegar la banda El ambiente se ve bueno, que traigan otras heladas La fiesta va a comenzar, esta noche es desvelada Desde aquí va mi saludo a los costados oídos Esa raza caladora que siempre ha estado conmigo Recuerden hacia adelante a darle duro y tupido Ya me voy, ya me despido, me voy pero pronto vuelvo Para seguir respetando, muy alegre y muy contento Hoy nos seguiremos viendo, en este mi bello juego